En medio de la asamblea ordinaria que realizó este viernes la Asociación Dominicana de Profesores en San Francisco de Macorís, el profesor Sisto Gavín demandó mejores condiciones en el sector educativo. La asamblea ordinaria que realiza la ADP cuando finaliza un año escolar, conociendo cómo finaliza este, evaluándolo y también dando las principales informaciones y orientaciones. Terminaremos este año escolar ya a pesar de las dificultades que siguen presentes y advirtiendo a las autoridades de educación que esperamos que avancen en cada una de las soluciones de los diferentes temas para que agosto inicie de manera normal y no con tropiezos ni con protestas. La terminación de las escuelas que están en condiciones deplorables en su planta física, se concluya el proceso de evaluación al desempeño, se termine lo que tiene que ver con crear las condiciones en los centros educativos que han sido declarados de politécnicos y solo ha sido de nombre, así como también que se avance en la mejora de lo que significa la tanda extendida, ponerle contenido a la misma, poner los talleristas y lograr que la tanda extendida sea de formación integral. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.